Con su permiso, buenas tardes compañeras y compañeros legisladores. Desde hace algunos meses existe un abierto intervencionismo del Poder Judicial en las decisiones que deben tomar otros poderes. Ejemplos de estos sobran. Desde la intromisión en procedimientos y asuntos internos del Poder Legislativo hasta la invalidación de decretos del Ejecutivo, cuya intervención es hacer prevalecer el interés público sobre los intereses privados en aras de impulsar el desarrollo y el progreso del país. Hoy, en la agenda pública, esta posibilidad de hacer una reforma a fondo al Poder Judicial que incluya no sólo mecanismos para asegurar que la integración de sus órganos sea más democrática, sino también para mejorar nuestro sistema de justicia y acercarla a quienes menos posibilidades tienen de acceder a ella. Lamentablemente, algunos miembros del Poder Judicial se han convertido en un instrumento de la reacción que se resiste a perder sus privilegios y no entiende que el país vive un cambio de paradigma en donde el poder público está al servicio del pueblo. Para nosotros es claro que las decisiones sobre los temas sensibles de la agenda pública deben resolverse en el Congreso, donde los legisladores son elegidos por el pueblo mediante el voto universal, en donde están representados los diferentes sectores e intereses de la sociedad. En ambas cámaras del Poder Legislativo hay una mayoría constituida por fuerzas políticas respaldadas desde el 2018 y en las elecciones del 2021 por la mayoría de las y los ciudadanos en las urnas que votaron por el proyecto de nación que se materializa a través de acciones ejecutivas y reformas. Con el concurso del Poder Judicial, la oposición parece haber encontrado un camino para obstaculizar la transformación del país e intentar revertir los cambios impulsados por el titular del Ejecutivo y por la mayoría legislativa a los cuales eligió el pueblo de manera directa, el pueblo de México, para gobernar y para representar sus intereses. De acuerdo a la teoría clasista de la división de poderes y al legislativo, le corresponde legislar al Poder Ejecutivo la gobernanza, mientras que al Poder Judicial le toca la impartición de justicia. Si permitimos que el Poder Judicial siga entrometiéndose en las funciones que corresponden a los poderes, estaríamos permitiendo que los jueces sean quienes gobiernen y quienes legislen, lo cual implica no sólo violentar lo establecido por el artículo 49 de la Constitución con respecto a la división de los poderes de este Estado republicano, sino que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo estarían renunciando a su principal razón de ser. Quiero resaltar que no estamos de ninguna manera en contra de que las y los jueces del país ejerzan sus funciones, pero sí cuestionamos que con sus criterios, resoluciones y sentencias menoscaben el poder republicano y le ordenen a otro poder electo de manera democrática qué hacer e incluso pretendan ordenar como el sentido de su voto debe ser. No estamos en contra de la transparencia. En mi grupo parlamentario nos pronunciamos por darle al asunto que está en discusión el tiempo que se requiere en el marco del proceso legislativo y en los términos que la mayoría de la Asamblea determine. Para un profundo análisis es cuanto, presidente.